Bienvenidas y bienvenidos a este su programa Ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más relevantes del Tribunal Constitucional de México. En esta ocasión vamos a platicar con nuestros invitados de la sentencia que resuelve la controversia constitucional 22 diagonal 2021. Se trata de un interesante pronunciamiento en el cual se analiza el marco de actuación de los diversos niveles de autoridad dentro del Estado mexicano en el contexto de la pandemia por COVID-19. ¿Qué pueden hacer, qué deben hacer para resguardar, para garantizar el derecho a la salud, los diferentes niveles de gobierno y específicamente quien, ya nos lo platicaron nuestros invitados, quien promueve esta controversia constitucional que es un municipio? ¿Qué pueden hacer los municipios? Bueno, para entender el alcance de este importante fallo de la Suprema Corte, le doy la bienvenida a Ya lo dijo la Corte, a Víctor Manuel Rocha, Mercado. Víctor, bienvenido nuevamente. Gracias por la invitación, doctor. Un gusto recibirte. Y también le doy la bienvenida a Monserrat Cid. Monserrat, bienvenida. Muchas gracias por la invitación, Miguel. Al contrario, un gusto, un gusto recibirte. Y te pido que nos ayudes a entender, Monse, cómo llega el caso a la Corte, quién lo promueve, cuáles son sus argumentos y obviamente dándonos cuenta de lo difícil del contexto en plena pandemia, Monserrat, por favor. Claro que sí. Bueno, en esta controversia constitucional, el presidente municipal del municipio de Huizquilucán lo que hace es promover controversia constitucional y señala como actos impugnados dos actos. El primero es la omisión de la autoridad de la Secretaría de Salud de darle respuesta a una petición que hizo, un escrito en el que manifiesta que ya realizó la compra de equipos de congelación de las vacunas contra el SARS-CoV-2 y plantea pues realmente si puede implementar esta vacunación o si requiere alguna autorización. Esto es en enero de 2021. Con posterioridad a esta solicitud, pues el acto es que omiten darle respuesta hasta cuando presenta la demanda. Y el otro acto es un acuerdo que se publica en enero de 2021, también días después, donde este acuerdo lo que tiene es establecer como acción extraordinaria en materia de salubridad general para que toda la administración pública pueda, los gobiernos también de las entidades federativas puedan, personas físicas y morales, puedan participar en esta política de vacunación en lo relativo contra las vacunas de SARS-CoV-2. Entonces se señala estos dos actos y considera que hay una violación al artículo cuarto de la constitución al derecho a la salud y también a las facultades que como municipio tienen en prestar servicios en el artículo 115 constitucional. Entonces el argumento central del municipio es yo compré todo el equipo para congelar las vacunas y lo que busco es pues vacunar a las personas, a los habitantes en el municipio. Y señala este acuerdo como acto reclamado también, que se publica días después, porque señala que dentro de su contenido no se prevé que las autoridades municipales puedan llevar a cabo este programa de vacunación. Entonces brevemente pues estos son los actos reclamados en la controversia constitucional y pues manifiesta su interés porque la corte analice estos dos actos. Una vez que la controversia constitucional ya se radica en la corte, analizamos la precisión de los actos reclamados y esto es algo muy importante porque en el transcurso del trámite a partir de que, de la demanda de la controversia constitucional, sí obtiene una respuesta por parte de la COFEPRIS. Entonces, bueno, respecto de este acto reclamado que era la omisión de dar respuesta, pues se sobresee en la controversia constitucional y precisamos que el acto que falta analizar es este acuerdo por el que se establece como acción extraordinaria en materia de salubridad general que el gobierno de las entidades federativas, así como las autoridades sanitarias, personas físicas, morales de los sectores público y privado, de los que integran el Sistema Nacional de Seguridad, coadyuven con la Secretaría de Salud en implementar la política nacional justo contra el SARS-CoV-2. Entonces, este es el acto reclamado que queda pendiente de analizar a partir de una cuestión competencial y tomando como referente, pues, desde luego el artículo cuarto de la Constitución y el artículo 115. Correcto. Muchas gracias, Montserrat. Voy contigo, Víctor Manuel. El análisis que hace la Corte parte de un esquema de distribución competencial ciertamente complejo. Vaya, la articulación de lo que hoy en día es el federalismo en México no está fácil, no está sencillo en términos generales. Pero déjame agregarte, Víctor, para pedirte tu consideración, tu comentario, un elemento adicional que es que en materia de salud específicamente estamos frente a una de esas materias que llamamos los concurrentes, en donde no podemos, bueno, o sí se puede, pero hay que desarrollar el argumento, como lo hace la sentencia, decir, en este nivel de gobierno la competencia en materia de salud llega hasta aquí, es una línea muy clara y aquí ya no entran otros niveles, etcétera. O sea, es una complejidad en términos de articulación del federalismo mexicano, por un lado, y específicamente en materia de protección y garantía del derecho a la salud. Sí, totalmente de acuerdo. Esta sentencia propiamente ya en el fondo me parece que es una de esas piezas de federalismo o que abona a entender cómo funcionan las piezas del federalismo. Hay un libro por ahí muy interesante que lo maneja en esos términos y particularmente en el tema de salubridad general. Las facultades concurrentes para el público que nos ve básicamente son las que pueden ejercer la federación, los estados y los municipios a través de cómo se expide una ley general por parte del Congreso y distribuye la competencia. En el caso concreto de salubridad general de la República, la Constitución deja un marco básicamente a definir por parte del Congreso Federal de qué le toca a la federación, qué le toca a las entidades federativas y qué le toca a los municipios. En concreto, el municipio, su argumentación venía enfocada a pretender que la Corte le concediera la razón en torno a que la Constitución le reconozca a los municipios un margen originario en materia de salud. Y la pregunta se vuelve sumamente interesante porque los temas de salud y más concretamente de salubridad general son muy amplios. Abarca desde temas propiamente de medicinas, medicamentos y la salud en general hasta elementos mucho más concretos como pueden ser campañas de prevención o de combate a ciertas adicciones. En este caso concreto, el tema iba en torno a las enfermedades de transmisión como puede ser el COVID, la COVID-19. ¿Y qué tenemos en ese punto? Básicamente la Corte retomó su línea jurisprudencial de que tratándose de salubridad general de la República, que es básicamente el continente, nuestro sistema tiene tres tipos de categorías de facultades. Facultades en esta materia que sólo puede ejercer la federación de manera exclusiva, como podría ser la expedición de las normas oficiales mexicanas o de declarar que una enfermedad o eventualmente una epidemia, o en este caso una pandemia es grave, hasta facultades que pueden ejercer tanto la federación como las entidades federativas de manera coordinada. Este es el caso. El tema propiamente de quién puede adquirir las vacunas, quién puede diseñar el plan de vacunación, quién puede proveer los insumos, básicamente está depositado a nivel constitucional y lo aterriza a su vez la ley general de salud en la federación y las entidades federativas. Las dos se tienen que coordinar en ese tema. El municipio, en consecuencia, no tiene propiamente una facultad específica en esa materia que pudiera oponerle ya sea a la federación o a las entidades federativas. En concreto, ¿qué decía el acuerdo impugnado? El acuerdo impugnado básicamente lo que hacía es ordenarles a federación y entidades federativas que se acomodaran al Plan Nacional de Vacunación, número uno, que se ajustaran a los calendarios que se marcó por Secretaría de Salud. Todo esto para homogeneizar o homologar la forma en la que se iba a hacer frente por parte de nuestro país a esta grave pandemia. Bueno, y entonces, el acuerdo, lo que le incomodaba al municipio era de que básicamente dejaba solo en manos de las entidades federativas la posibilidad de adquirir los insumos y además las vacunas para inmunizar a su población local. De tal suerte que esa incomodidad fue la que le planteó a la Corte y la Corte la procesó básicamente con este argumento que estoy señalando, de que ellos no tienen propiamente una facultad originaria en esa materia. Sin embargo, sí se dejó la salvedad de que el hecho de que los municipios no puedan oponer esa atribución de manera originaria no obsta para que, en términos del artículo 115 de la Constitución Federal, se pueda coordinar la entidad federativa con sus municipios y celebrar convenios de colaboración. ¿Para qué? Pues básicamente para ver, acorde a su situación económica y social específica, si pueden o no ellos mismos, pues básicamente comprar las vacunas y aplicarlas, como de hecho empezó a suceder en algunas partes de la República Mexicana. Hasta ahí básicamente la primera parte del argumento. Gracias, gracias, Víctor. Ahora, sí es muy diferente, ¿verdad, Monserrat? El hecho de poder sustentar una competencia originaria en una lectura que el municipio hace del alcance del 115, específicamente en la dimensión de proveer de servicios públicos, a esta otra vía que ahorita Víctor menciona y que también analiza evidentemente la sentencia, donde es una configuración competencial con base en convenios de coordinación. Es muy diferente, ¿verdad, Monserrat? Para no equivocarnos y tener clara la dimensión de lo uno, que es el argumento del municipio, o de lo que al final la Corte reconoce en la propia sentencia. Sí, claro, Miguel. Pues desde luego que es muy distinto. Aquí partimos nosotros del reconocimiento del artículo cuarto constitucional. El municipio considera que le correspondía a la prestación del servicio de salud y en particular que él podía vacunar a la población brevemente. Y bueno, aquí, pues más allá de verlo desde el 115, fracción tercera, y dentro del catálogo de prestación de servicios municipales, tenemos, me gustaría como hacer referencia al artículo cuarto constitucional. Este artículo cuarto constitucional que desde 1983, si no mal recuerdo, en el cuarto párrafo, pues se reforma. ¿Y qué es lo que se busca? Buscar la descentralización del servicio de salud pública. Realmente era contrarrestar que todo estaba centralizado y se busca crear que los órdenes de gobierno vean también por esta prestación y se logre proteger la salud. Pero por otra parte, como decía Víctor, tenemos el 73, fracción 16, que faculta al Congreso de la Unión para expedir las leyes en materia de salubridad general. Entonces, a partir de estos artículos, la Ley General de Salud es la norma que delimita aspectos competenciales en los órdenes de gobierno. En particular, hay dos artículos, que son el 3 y el 13, que delimitan qué cuestiones corresponden a nivel federal, la distribución competencial, y por otra parte, el artículo 13, que ahí señala en específico cuáles corresponden a su vez dentro de la federación y dentro de las entidades federativas. Entonces, en materia de salubridad general, pues desde luego que es un aspecto que se le da participación a todos los órdenes de gobierno, pero de manera, digamos, quien tiene la directriz es la Secretaría de Salud. Aquí es importante también reconocer que en el caso de la pandemia por SARS-CoV-2, había una cuestión que también aborda el proyecto adicional. ¿Ante qué nos encontramos? Como decía Víctor, bueno, es el caso de una enfermedad de transmisión, y dentro de este catálogo de las vías respiratorias, como puede ser la influenza también, y en este caso, bueno, el Sistema Nacional de Salud, que está constituida tanto por dependencias y entidades de la administración pública, pero por personas físicas y morales que también prestan este servicio, y bueno, lo que se busca aquí es realmente que se comuniquen todas estas personas que pertenecen al Sistema Nacional de Salud, pero en el caso concreto del SARS-CoV-2, pues desde luego que influye mucho y se reconoce que hay acciones extraordinarias en materia de salubridad general que puede emitir el gobierno para, digamos, lograr en su conjunto que se proteja la salud. Tal es el caso de la vacunación. La vacunación en la Ley General de Salud, pues hay un plan de vacunación que lo mencionaba Víctor, pero en particular, pues atendiendo a esta pandemia, que fue una situación extraordinaria, las vacunas, ahí el problema es que no formaban parte del marco, del esquema de vacunación típico, sino que era algo extraordinario. En un esquema común, pues desde luego que los municipios también tienen participación, y pues esa es una medida de seguridad que pueden implementar, pero siempre y cuando, pues las entidades federativas, a su vez, les permitan, ¿no? Los habiliten para llevar a cabo estas acciones. Entonces, un poco aterrizando la idea, el tema es el municipio de Huizquilucan quería hacer la compra de estas vacunas, quería, tenía ya el equipo de congelación y quería suministrar las vacunas. Y lo que nosotros decimos es, a partir del 115, no tienes una facultad reconocida para prestar el servicio de manera directa, ¿no? Aquí hay que atender justo a la cuestión extraordinaria que hubo y, por lo tanto, es a partir de lo que dispongan las entidades federativas en las leyes o la Secretaría de Salud a través de algún convenio que tú puedas implementar esta vacunación como algo extraordinario, insisto. Oye, el ejemplo que pones es muy bueno porque precisamente la lógica de vacunar a las personas en el caso de enfermedades transmisibles tiene que ser una lógica de articulación de política pública nacional. No tiene sentido, digamos, vamos a inmunizar, voy a poner por caso Querétaro o Yucatán o Sonora. Realmente la política pública, si nosotros queremos que sea efectiva para detener una enfermedad con un impacto tan desmesurado, diría, en nuestra vida cotidiana, en la salud de millones de personas habitantes del territorio nacional, tiene que ser de una cobertura completa del territorio, no se puede articular con base en, digamos, municipios o regiones, etc. Me parece que es un caso que lo ilustra muy bien, ¿no, Montserrat? Sí, claro. Tiene que ser la Secretaría de Salud la que en caso de política nacional de vacunación lleve, digamos, este esquema de vacunación y las entidades federativas coadyuven. Esto está reconocido, ¿no? Quiere decir que en la propia sentencia señalamos que en sus respectivos ámbitos competenciales pues tienen participación en la vacunación. En este caso, pues, desde luego que se reconoce participación, pero previo convenio de coordinación o previabilitación por parte de la legislatura de los estados para que de esa forma, pues, coadyuven, ¿no? Y lleven actividades para prevenir y controlar estas enfermedades transmisibles. Ahí está. Bueno, vamos a hacer una pausa. No se vayan. Regresamos enseguida para continuar en este análisis, en esta conversación con nuestros invitados sobre la controversia constitucional 22 diagonal 2021 y la participación que pueden tener los municipios en el ámbito de la garantía del derecho a la salud. Regresamos enseguida. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso. En este su programa, ya lo dijo la Corte, para continuar en la conversación con nuestros invitados sobre esta controversia constitucional, la 22 diagonal 2021 y, pues, lo que sucedió en un momento, me atrevo a calificarlo de convulso de la historia reciente de la República Mijiana en el marco de la pandemia por COVID-19 y la intervención de los diversos niveles de gobierno. Ahora, Víctor Manuel Rocha, a ver, hay también en esta lógica que tú mismo nos hacías favor de compartir y de explicar de la articulación del federalismo mijiano una mención en la sentencia que a mí me parece muy importante, que es que puede distinguirse no solamente por razón de materia, salud, educación, medio ambiente, seguridad pública, etc., sino por el tipo de facultad de ejercer por cada nivel de gobierno. Y entonces, no aparte de la sentencia, dice, pueden haber facultades normativas, y ahí entra, por ejemplo, el papel del Congreso de la Unión al expedir la ley general de salud, y pueden haber facultades ejecutivas. Y eso no quiere decir que todos los niveles de gobierno tengan todos los tipos de facultades. Cuéntanos esa parte. ¿Cómo entender que también tiene su grado de complejidad, creo yo? Definitivo. Esto es lo que se ha dado en denominar últimamente en la doctrina de la Corte como el federalismo operativo, en el que básicamente la facultad normativa, una vez que se expide la ley general, queda depositada, ya sea directo en el Congreso Federal, o una parte en Congreso Federal y otra en las propias legislaturas de los estados, y a los municipios básicamente se les reduce a ser meros agentes ejecutivos que van a aplicar las normas que ya diseñaron los órganos, ya sea federal o los legislativos de cada entidad federativa. En el caso de salud, las cosas se tornaban un poco todavía más complejas, porque, número uno, estamos en materia de salubridad general de la República, número uno, sobre todo porque estaba de por medio, ya lo señalaba Monse, pero vale la pena tenerlo tal cual, el artículo 134 de la Ley General de Salud, que expresamente señala que la Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades federativas en sus respectivos ámbitos de competencia tienen atribuciones, fracción segunda, en influencia epidémica, otras infecciones agudas del aparato respiratorio y otro tipo de enfermedades que también ahí se mencionan. Pero el foco de atención está en la gravedad que tiene para el país. Básicamente, estamos enfrentándonos a influencia epidémica u otro tipo de enfermedades respiratorias de ese nivel. En este punto, me parece que el precedente lo que logró destrabar fue cómo logro que en situaciones de crisis los municipios que legítimamente pueden tener por su nivel socioeconómico, particularmente por el tema económico, capacidad de adquirir vacunas de alguna fuente que no es necesariamente la que está pensando Secretaría de Salud a nivel federal, ¿cómo la puedo armonizar con ese interés de querer proteger a su población? Pues básicamente la sentencia pone el foco en un punto que a veces se olvidaba que es para hacerle frente efectivo a este tipo de enfermedades, prácticamente a una epidemia, se necesita un trabajo coordinado y ese trabajo coordinado quién mejor que la propia federación y las entidades para ir caminando de la mano en esquemas de en qué fecha te va a tocar, cuál va a ser la prioridad etaria para aplicar los grupos de vacunas y no solamente eso, también cómo hacer que esto se torne efectivo. Muchas de las vacunas particularmente de virus SARS-CoV-2 tenían el tema de que necesitaban más de una dosis, dosis de refuerzo, ya ahorita algunas van hasta en la tercera, cuarta dosis, de tal suerte que sí, lo que buscó el precedente me parece es sin desconocer el hecho de que los municipios tienen asignados por el 115 constitucional un catálogo de servicios públicos que prestar, ese catálogo no llegaba al extremo de hacer que la materia de salud se consideraba básicamente originaria del municipio y de tal suerte también paliar un poco el tema de si tienes la capacidad económica coordínate con tu entidad federativa para diseñar un convenio de colaboración en el cual ahora tú puedas entrar a comprar y aplicar las vacunas correspondientes y en el plano del operativo pues los municipios tenían a su cargo una fuerte labor que era básicamente proveer el tema de los lugares públicos donde se podían aplicar las vacunas los famosos centros de vacunación su vigilancia el tema de ahí coordinarse con la federación para el tema de el cuidado y resguardo de las vacunas y toda una serie de cuestiones en las que sí puede participar el municipio pero propiamente de carácter operativo ajustándose al tema del plan nacional de vacunación que se desarrolló a nivel federal y aquí un punto que también la sentencia toque que me parece por la materia bien relevante recordar también estuvo de por medio el consejo de salubridad general de la república este órgano que de suyo era el que propiamente tenía las atribuciones para entrar a hacerle frente a un tema como fue la pandemia de COVID-19 este consejo de salubridad como ustedes saben depende directo del ejecutivo de la unión y tiene como titular al secretario de salud a 13 concejales y a el presidente de la academia nacional de medicina y la de cirugía de tal suerte que es un consejo especializado en temas de salud pública y quien mejor que ese órgano que a nivel constitucional en el artículo 73 se le da la atribución de hacerle frente a través de medidas ejecutivas a este tipo de temas de epidemia pandemia y otro tipo de enfermedades graves para la república de tal suerte que me parece que la sentencia explora las tres grandes vertientes de cómo coordino a la federación a las entidades federativas y a los municipios y qué papel tiene el consejo de salubridad general en darle una ruta común a hacerle frente a este tipo de problemáticas en ese sentido iría mi comentario correcto muchas gracias Víctor Montserrat regreso contigo de todas formas la distinción que hace la sentencia entre facultades normativas y facultades ejecutivas también va un poco en la línea de la propia naturaleza del municipio que si bien es cierto tiene facultad digamos reglamentaria pero no está en la lógica de creación normativa como si lo puede hacer el congreso de la unión o los congresos de las entidades federativas entonces también digamos lo que decía Víctor pues yo ya nos plantea el panorama creo yo de una manera exhaustiva y muy clara pero también recordar esto de qué es el municipio en términos normativos y a lo mejor sí ahí hace mucho sentido lo que Víctor dice bueno pues facilítame los lugares para la vacunación procura que estén bien vigilados que el tráfico vehicular pues sea adecuado para que la gente pueda acceder al local para que la vacunación se lleve a cabo de manera masiva etcétera etcétera pero ya la determinación del marco jurídico aplicable o de las medidas a tomar o de cómo vamos a diseñar la normatividad pues eso ya queda en otro nivel ¿estás de acuerdo en esta apreciación? Sí claro Miguel pues justo como comentaba también el tema de descentralizar ¿no? descentralizar la prestación del servicio de salud pública implica que participen los órdenes de gobierno y a los municipios lo que señala la sentencia es que tienen una competencia operativa que implica asumir la prestación de servicios de salud mediante convenio o acuerdo y se coordinen con el gobierno del estado para satisfacer justo el derecho humano a la salud entonces en esta cuestión de la coordinación pues vienen las cuestiones operativas ¿no? que realmente pues coordinen y esto pues es congruente con el artículo primero de la constitución federal ¿no? en el sentido de que todas las autoridades deben justo garantizar proteger los derechos humanos y bueno que mayor que la cuestión de salud la sentencia no señala que el municipio no podrá hacer nada ¿no? por el contrario el propio acuerdo que se publica con posterioridad a que presenta el municipio la solicitud pues es muy claro en establecer la participación de todas las de todos los integrantes del sistema nacional de salubridad ¿no? y entonces lo que se busca es eso del sistema nacional de salud perdón que si haya una participación justo el código administrativo del estado de México lo que señala es que se reconoce como autoridades en materia de salud a la secretaría de salud pero también al instituto de salud del estado de México y los municipios entonces de esta forma pues se reconoce que localmente ¿no? en materia de legislación que expide la legislatura del estado de México se reconoce que va a haber atribuciones que corresponden incluso a nivel local ¿no? también la ley general de salud habla de la salubridad local y es justo en esta en esta parte en la que pues también se reconoce que el tema de cómo vas a implementar la prevención y control de enfermedades transmisibles como en el caso de que afecten las vías respiratorias pues desde luego que tienen que tener una participación pero todo va a ser digamos a partir de lo que establece la secretaría de salud y la secretaría de salud del estado de México ¿por qué? porque justo como comentaba Víctor partimos de que en este supuesto estamos en una de las cuestiones indispensables como una epidemia grave o más bien excepcionales como epidemias graves o peligros de invasión de enfermedades y por lo tanto la secretaría de salud es la que dictó en esta cuestión de la pandemia por SARS-CoV-2 las medidas preventivas indispensables ¿no? a partir de lo que se determinó cómo atacar esta enfermedad entonces bueno esta cuestión de competencia operativa de los municipios pues desde luego que lleva este enfoque de cómo acercarle a las personas la vacunación ¿no? Ahora el código orgánico administrativo del estado de México que citas pues te da una base pero legal el municipio lo que venía reclamando es una base directa de rango constitucional ¿no? es decir una lectura en el sentido que el 115 de la constitución le abría la puerta lo voy a decir así de manera coloquial ¿no? y tú ahorita con esta referencia que está también obviamente aquí en la en la sentencia lo que nos estás refiriendo es un fundamento pero ya propiamente de orden legislativo local incluso ¿no? claro ¿cómo está localmente el municipio lo que decía es conforme al 115 fracción tercera pues que él tenía la facultad de prestar el servicio de salud pero justo aquí en la sentencia lo que hacemos es irnos a la ley general de salud y ver justo cuáles son las cuestiones de salubridad general y luego en los apartados del artículo si no me recuerdo es el 13 ¿cómo está dividida o distribuida ya la competencia en particular ¿no? justo pues la constitución señala que es concurrente pero como decíamos pues la ley general es la que aterriza y en temas para medidas de seguridad y para prevenir y controlar enfermedades pues los municipios no tienen reconocido ni desde la constitución ni desde el 115 fracción tercera una cuestión relacionada con la aplicación de las vacunas que es el tema concreto contra el SARS-CoV-2 sino que tenían que seguir el lineamiento por así decirlo que venía pues desde el 73 fracción 16 ley general de salud y el artículo cuarto para saber qué facultades tenían en concreto fíjate que con este comentario Monserrat queda todavía más claro lo que le planteaba yo a Víctor al inicio que es la extraordinaria complejidad que ha ido adquiriendo la articulación del sistema federal mexicano porque por un lado dices bueno lo que sí te da el 115 es competencia para prestar servicios públicos pero el servicio público de salud a su vez tiene la referencia del artículo cuarto la del 73 fracción 16 tiene un un desarrollo conceptual de qué es salubridad general y qué es salubridad de otro tipo como puede ser salubridad local etcétera en la ley general de salud que por ser general también regula y disciplina el alcance de las facultades normativas de las entidades federativas puesto que las leyes de salud de los estados se tienen que adecuar a las disposiciones de la ley general incluso en términos jerárquicos etcétera y al final lo que te queda creo yo y bueno tú eres experta porque has proyectado en muchos asuntos de federalismo y has hecho un análisis una disección casi casi pero al final híjole no está fácil no está sencillo ¿no Montserrat? Sí al final es complejo porque en sí el sistema de salud como está actualmente ha habido reformas es complejo entender ya digamos prácticamente qué le corresponde a cada quien pero a mí sí me parece que pues al contemplar la ley general de salud dentro del catálogo de facultades que corresponden a salubridad general como la prevención y el control de estas enfermedades pues me parece que ahí está muy claro a quién le corresponde al margen de que el gobierno de las entidades federativas puedan facultar a los municipios para que operativamente realicen ciertas cuestiones pero por vía de convenio claro por vía de convenio y desde luego pues teniendo en cuenta convenios o acuerdos teniendo en cuenta pues este parámetro general pero si es complejo ya el momento práctico ¿no? de buscar justo que lo que está de por medio pues es la salud pero también no por permitir que se proteja la salud podemos palomear por así decirlo ciertas ciertas actitudes de los gobiernos o que buscan proteger un derecho pero viendo en contra de lo que está establecido desde la constitución ¿no? yo creo que ahí para algo hay facultades de cómo se dan estos ámbitos de protección tú citabas el artículo primero constitucional específicamente pues obviamente en el párrafo tercero sabemos que se señalan deberes obligaciones de todas las autoridades precisamente para hacer efectivos los derechos pero también hay una y ahí añado un elemento adicional a este cuadro complejidad la tarea de salvaguarda y garantía efectiva de los derechos humanos como es el derecho a la salud se tiene que hacer en el marco de competencias y de competencias de un estado compuesto de un estado donde hay diversos niveles de gobierno yo creo que si esto fuera un país centralista por ejemplo con una unificación normativa a partir de un solo parlamento nacional que elegirle para todos pues no sería tan complicado pero aquí en México si tenemos esta estructura compuesta del estado mexicano si claro por eso es el tema de sus respectivas competencias hasta donde pueden hacer sus actuaciones para proteger un determinado derecho humano que el propio artículo primero lo señala en los términos que establezca la ley y desde luego pero teniendo un parámetro amplio de protección al derecho a la salud es decir el acuerdo lo que hace por el contrario es reconocer que puede existir esta participación de todos los ámbitos de administración pública sectores personas físicas morales privadas públicas para participar en el tema concreto que era la prestación de la vacuna por SARS-CoV-2 justo tratando de proteger la salud pero sin que implicara esto que pues la solicitud que había presentado el municipio iba a ser respondida de manera favorable con lo que pretendían ahí está ahí está la cuestión vamos a una pausa no se vayan regresamos de seguida para continuar en este análisis en este comentario de la sentencia que resuelve la controversia constitucional 22 diagonal 2021 y el alcance de las facultades de los municipios en materia de garantía efectiva del derecho a la salud regresamos ya estamos de vuelta ya estamos de regreso en este su programa ya lo dijo la corte para seguir en el análisis en el comentario de esta sentencia la que resuelve la controversia constitucional 22 diagonal 2021 y cómo hacemos efectivo el derecho a la salud a ver regreso contigo Víctor Manuel Rocha porque aludías en un bloque anterior a la figura del consejo de salubridad general y te lo quiero plantear en relación también a algo que apuntaba Montserrat de que se trató de una acción extraordinaria en materia de salud es decir que junto al marco si no lo entiendo mal y ahí es donde te pido tu comentario junto al marco ordinario ya suficientemente complejo de distribución competencial en materia de salud la ley de salud prevé además un mecanismo digamos fuera de lo común cuando tenemos que enfrentar una situación que amenaza gravemente la salud o que supone algo que sale de los cánones normales de atención a la salud entonces hablamos de esta acción extraordinaria cuéntanos esa parte un poco recordar que cuando se le hizo frente por parte del gobierno de la república a la pandemia de COVID aquí en México hubieron muchas dudas sobre la constitucionalidad de algunas de las decisiones que se estaban adoptando particularmente uno de los problemas constitucionales que a mí me pareció de gran relevancia fue el tema de el papel del consejo de salubridad general en todo este tema la ley general de salud lo prevé bueno la constitución desde luego en el 73 y la ley general de salud como el órgano que por sí mismo tiene la competencia de hacerle frente a esas situaciones a través de medidas ejecutivas muy expeditas básicamente puede expedir normativa general y que se tiene que ejecutar en sus términos de manera paralela por este tipo de circunstancias a las que te puede enfrentar una epidemia se permite también que la secretaría de salud expida decisiones ejecutivas que posteriormente puedan ser ratificadas por el presidente de la república justo como señalaba Monse en qué momentos pues cuando ya tienes las vacunas ya se empiezan a distribuir a nivel mundial pues ahora sí cómo las vamos a hacer llegar a la población y sobre todo lo que a veces se olvidaba a quién se le va a dar prioridad México le dio prioridad desde luego a los grupos vulnerables por el grado etario y enfermedades o comorbilidades pero hubo otros países en los que su estrategia fue diversa ese era el punto básico en el cual o la importancia de un sistema nacional en el cual estuvieran todos coordinados a ver en qué momento les iban a tocar qué vacunas se iban a aplicar para determinados grupos de población de tal suerte que la sentencia pone el foco en generar cuál es el marco ordinario para hacerle frente en materia de salud a este tipo de problemas qué papel le corresponde a la federación en relación con las entidades federativas y aquí un punto que me parece es muy importante destacar de la sentencia es la lectura de por sí el federalismo es muy complejo en México porque tenemos facultades concurrentes sí pero hay distintos tipos de concurrencia tenemos sistemas nacionales uno de ellos es el sistema nacional de salud qué le toca a cada quien es una cuestión que a veces tiene que ser con bisturí y sobre todo para no distorsionar y en este caso en concreto me parece que el argumento del municipio actor tendía a tergiversar la lógica del federalismo mexicano las facultades originarias son de los estados de la república ahí está el 124 muy claro y todo lo que está expresamente señalado a la federación le corresponde efectivamente a ella pero los municipios no tienen como tal esa posibilidad de arrogarse facultades que de suyo le corresponden en principio a los estados y en todo caso los municipios propiamente como un catálogo de servicios públicos asignados a su cargo no podría llegar a extralimitar sus atribuciones queriéndole quitar la facultad a la entidad misma porque la sentencia me parece que ahí fue donde abonó a fortalecer nuestro federalismo en México diciendo a ver de entrada el tema de salud tienes estos tres tipos de competencia la exclusiva de la federación las que puedes hacer federación y entidades federativas y el municipio como agente ejecutivo para ser eficaz porque finalmente los ayuntamientos y el órgano de gobierno municipal propiamente son los que están más cercanos con la gente el papel que les corresponde es en su nicho de especialidad y se mencionó y con mucha razón el tema del derecho a la salud me parece que no necesariamente el permitir que el municipio por sí mismo tuviera la capacidad de ejercer este tipo de atribuciones garantizaban la mejor medida el derecho a la salud y me parece que no necesariamente porque ok solo a la población de Huitzquilucan le ibas a poder aplicar las vacunas cuando esto tiene que verse desde el punto de vista macro a nivel nacional precisamente para lograr la efectividad es correcto de lo contrario corres el riesgo de que efectivamente adquiriste las vacunas sin haber hecho un análisis de toda la entidad federativa en qué condiciones están qué grupos etarios hay en tu población preeminentemente todo esto que básicamente lo que dice las sentencias si lo puedes hacer pero coordínate con tu entidad federativa y lleguen a un punto en el cual se genera un convenio de colaboración en el que inclusive se analiza el perfil económico del municipio porque el municipio perfectamente ya había comprado los instrumentos de refrigeración pero eso no necesariamente garantizaba que las vacunas que se compraran fueran necesariamente las idóneas y otra cosa que también la sentencia lo pone de relieve el tema de la COFEPRIS no basta con que el municipio per se quiera adquirir una vacuna que considera es la idónea sino esa debe tener ya previamente una autorización de COFEPRIS que solo obtuvieron algunas en esos momentos la autorización por riesgo y emergencia de que le expidió la COFEPRIS a determinado grupo de vacunas entonces me parece que sí una materia sumamente compleja pero al menos en el nicho de oportunidad que le tocó a la sentencia resolver dio una línea clara de por dónde hacer y no dejó al municipio indefenso porque básicamente se le dijo si se puede hacer pero coordínate con tu entidad federativa Montserrat regreso contigo justamente en la lógica de articulación federalista que Víctor nos acaba de plantear diríamos que la sentencia queda o deja muy claro distribución de facultades ordinarias en materia de salud pero luego esta facultad o esta acción extraordinaria que nos permite como país creo yo y aquí también es un valor que la sentencia rescata la posibilidad de articular política pública de respuestas emergentes frente a ciertos riesgos pero diseñadas a nivel nacional esta acción extraordinaria en el marco de la pandemia de COVID lo pinta de cuerpo entero o sea aquí claramente estás viendo la necesidad de contar con este tipo de resortes normativos institucionales para hacer frente a esa pandemia o probablemente y por eso creo que esta sentencia se podrá leer también desde el futuro a lo que habrá de venir que no sabemos ahorita qué será y con qué gravedad y con qué impacto en la salud de las y los mexicanos sí totalmente me parece que delimitar estas cuestiones ahorita es la segunda enfermedad respiratoria a la que nos enfrentamos la primera fue hace algunos años en el caso de la influenza N1H1 ahorita es el caso del virus SARS-CoV-2 y pues no sabemos qué más o qué otra enfermedad grave de transmisión en las vías respiratorias o cualquier otro del listado que ya hay en la propia ley general de salud pero me parece que es esta cuestión de buscar proteger el derecho a la salud pero de manera ordenada también no bueno ante esto cada orden de gobierno haga lo que corresponda porque tiene que haber causas me parece que en el tema de las vacunas era importante destacar y hacer referencia a la vacunación que también debe haber controles de calidad para la adquisición ciertos lineamientos básicos para que en su caso puedan participar distintos órdenes de gobierno o para adquirirse las vacunas a las farmacéuticas es decir para abrir a que efectivamente se puedan adquirir vacunas pero desde luego que atendiendo a lo que establecía en el propio acuerdo impugnado la secretaria de salud es decir un procedimiento más específico de ver tienes que presentar los contratos que suscribas con las farmacéuticas que haya autorizado México para adquirir las vacunas tienes que informar la cantidad o la dosis que vas a suministrar cómo las vas a aplicar y que cumpla con todo el control de calidad que establece la ley general de salud similar a la política nacional de vacunación como aquí esta fue una condición extraordinaria una vacuna que se tuvo que comprar por parte del gobierno o muchas veces no comprar sino en virtud de convenios con otros países también para hacerlas llegar y desde luego que pues respetar calendarios que establece la propia secretaria de salud las medidas que se deben de tomar en cuenta es decir todo este lineamiento genérico pues me parece que para ordenar el sistema de vacunación en el caso de una cuestión de epidemia grave debería venir desde luego que mediante un acuerdo específico que tenga como que tuviera como objeto establecer esta acción extraordinaria para que haya justo un orden por así decirlo en cuanto a los niveles de gobierno que es lo que a cada uno le correspondía en el caso de los municipios pues se reconoce también que en materia de salubridad local como comentaba pues tienen ciertas facultades pero tienen que ver más con la cuestión operativa por lo tanto ahí no aplicaba la facultad municipal de reglamentar ciertas cuestiones sino que venía todo a partir de como lo señaló Víctor de nivel federal por la materia en específica y por la pandemia tan grave a la que nos enfrentamos y pues me parece que también México tomaba como referente lo que sucedía en otros países para ir implementando esta política de vacunación entonces si se permitiera que un municipio en ese entonces estamos hablando de principios de 2021 se facultaba al municipio se contestaba su solicitud pues me parece que tenía que esperarse justo a a que se publicara el acuerdo y en su caso se viera qué acciones podía tomar por eso la respuesta por la cual se sobrese respecto de la omisión de la solicitud que presentó pues le emite la COFEPRIS y señala hay que estar a lo que señale la Secretaría de Salud y me parece que no es ocioso justo a quién le vas a comprar a qué farmacéutica cómo lo vas a suministrar dónde lo vas a guardar si el equipo que de congelamiento era el adecuado pues son cuestiones ya operativas pero muy indispensables para realmente ver que esas vacunas que le llegan a las personas pues cumplan con ciertos parámetros de calidad sin duda sin duda alguna Víctor Manuel nos estamos acercando al final del programa pero no quiero dejar de plantearte esto escuchando los comentarios de Monse los tuyos ahorita estamos hablando de un tema de enorme importancia de gran sensibilidad como es la protección del derecho a la salud y pues más en el marco de una pandemia pero lo cierto es que este tipo de sentencias que estructuran que le dan forma a las competencias en el marco de un federalismo pues aplican en otras materias entonces pensaba yo escuchándolos seguridad pública protección de medio ambiente protección civil educación vivienda asentamientos humanos caramba son de gran impacto y de gran relevancia claro uno podría decir bueno pero sin salud no hay nada si nos dimos cuenta en la pandemia efectivamente es un buen recordatorio pero todo lo demás también conforma de alguna u otra manera nuestra calidad de vida el proyecto de país que queremos etcétera estimas que a través de estas reflexiones de la corte salud en este momento pero ha habido sentencias en otras materias también se contribuye desde un espacio de jurisdicción constitucional a dejar claro qué le toca a cada quien decían Monse hasta dónde llega la facultad de uno etcétera en estas otras materiales me parece que sí y creo que esto nos lleva a redimensionar una pregunta que a veces se formula uno en la academia si en México de verdad solo hay un federalismo hay una multiplicidad de federalismos en México un federalismo que se podría ver hasta por materia la materia de seguridad pública la materia de salud la materia de asentamientos humanos todas las prácticamente las facultades concurrentes que generalmente se invocan y sí la corte tiene el gran papel en su carácter de tribunal constitucional de ir generando un estándar de reconocimiento de qué le toca a cada uno de los órdenes federal estatal municipal particularmente porque esas materias tocan a las personas llegan a temas de derechos humanos llegan eventualmente hasta procesarse a través del juicio de amparo COVID lo demostró con el tema de las suspensiones para aplicación de dosis de vacuna entonces me parece que el papel del tribunal constitucional va en la línea y esta sentencia puede ser un ejemplo de ello de ir generando las reglas de reconocimiento que también le den certeza a los gobernantes y a las personas al gobernante para saber qué sí puede hacer en una determinada materia y también partiendo de la base de que a pesar de que la constitución utiliza a veces términos un tanto vagos como salubridad general de la república y la ley a veces no deja del todo claro qué sí entra y qué no entra en la materia genérica es el tribunal constitucional el que al golpe de precedente va dándole la ruta de acción a cada uno de los órdenes y me parece que en esa línea hoy en día es obligado para quien quiera acercarse a los federalismos de México estar enterados de los precedentes en los que se le ha ido dando contenido y sustancia a cada una de esas materias entonces sin mi respuesta así definitiva los federalismos con eso con eso nos quedamos y la distinta forma de articulación de estos federalismos a nivel constitucional que también por materia luego es importante a veces decimos facultades concurrentes pero hay facultades concurrentes de coordinación facultades concurrentes de diverso tipo y bueno todo esto hay que entenderlo y hay que analizarlo Víctor Rocha Monserratzit gracias gracias a ambos por ayudarnos a entender un gusto siempre recibirlos en este programa y gracias a usted que hace posible ya lo dijo la corte en el programa en el cual analizamos los fallos emblemáticos las sentencias más relevantes del tribunal constitucional de México hasta pronto que le damos a la corte y que le damos a la corte y que le damos a la corte